Mambo 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 Vamos arriba todos Hey, 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 hey Óigalo Hey Mambo 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 Pide lo que quieras que te cumpla seré Si tu quieres bailar conmigo mambo Salsa, solo tienes que juntarte la danza Y como Celia tienes que tener tu voz Sentir a ver el plaudo a tu lado Que se meta en tu corazón Que se meta en tu corazón Que se meta en tu corazón Que se vuelva, que se vuelva tu razón Hey 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 Mambo Mambo Salsa Manos arriba todos tri tri Baila de mambo, mambo, mambo salsa Manos arriba todos tri tri Baila de mambo, 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 mambo Pide lo que quieras que yo te lo daré Pide lo que quieras que yo te lo daré Ven conmigo, me súbete a mi coche Que no vamos para Bariloche Manos arriba a mi gente bailando a mi mambo La cosa es mucho caliente Danza mambo, estamos ready Vamos a pasarla bien sabroso, celebrando bien seri Sigue, sigue, sáquese tu pao Que yo vengo activao Hey, hey, hey Vamos, 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 vamos Hey, hey, hey Baila de mambo, 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 mambo Corrida de la disco Hey, hey, hey Vamos, vamos, vamos Vamos Hey, hey, hey Vamos Vamos Gracias.